¿Cómo se reglamentó la ley? Especificadas las incumbencias, digamos, donde hay zonas grises que favorecen, digamos, a lo que es el intrusismo en nuestra carrera profesional, digamos. Y nada, nos preocupa porque al no tener delimitadas las incumbencias como corresponden, bueno, la comunidad puede verse confundida con la oferta laboral de los psicólogos sociales o técnicos superiores en psicología social que ya empiezan a ser ahora matriculados. Claro. Esto está bajo una legislatura y ustedes como colegio tienen protagonismo en eso. Nosotros el año pasado cuando se aprobó en primera vuelta el proyecto de ley de los técnicos superiores en psicología social, hicimos una presentación formal en el expediente del proyecto de ley, pidiendo que se modifiquen determinados varios artículos del proyecto de ley. No nos dieron mucha cabida, no nos aceptaron ningún tipo de audiencia, solicitamos audiencia con la Comisión de Asuntos Sociales. De hecho, nosotros presentamos un proyecto de ley de los psicólogos y psicólogas para también poder tener la matrícula en nuestro poder y tampoco nos dieron nunca el lugar. Hoy la matriculación de los psicólogos sociales va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, así que aprovecho para pedirle al Ministro si tiene ganas de recibirnos. Entonces, sería muy bueno poder trabajar en conjunto y más que nada en lo que sería delinear qué sí y qué no dentro de las incumbencias, porque los psicólogos sociales no pueden atender en consultorio, no pueden hacer psicoterapia, tienen que trabajar siempre con un profesional de grado, como lo dice su diseño curricular, aprobado por el Ministerio de Educación de Río Negro. Bueno, hay muchas cosas que me parece que no fueron claras, porque la comunidad no sabe que un psicólogo social no es un psicólogo. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Un psicólogo social es un terciario y un psicólogo es una carrera de grado universitaria que está avalada por estándares del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación de Nación, del Ministerio de Educación de Provincia, del Ministerio de Salud. Los psicólogos sociales siempre tienen que estar acompañados por un profesional de grado.